Hola, ten un feliz día. Hoy quiero explicar, una chica me dice que ella tiene de radio de mama 8, ¿sí? Y de contorno de busto tiene 120. Entonces si usa el contorno de busto le van a dar 12 y 8 no cuadra, ¿verdad? Como que queda desparejo. Entonces me dice, ¿cómo hace? Bueno, es muy fácil. Lo que es la parte de las tazas, vamos a usar el radio de mama. Lo vamos a hacer igualito que como hicimos el básico. Bueno, porque es el básico. También esta forma de hacer las tazas con el radio que tienes y utilizar el contorno para el resto del bra, te sirve con cualquier modelo que utilicemos. Ahora estamos con el de cinturilla, ¿verdad? El básico. Entonces repasamos. Tenemos dos radios de mama. Allá. Por dos radios de mama. ¿Sí? Otra cosa que te voy a decir es que si tú tienes, todos los bustos no son iguales, ¿verdad? Hay bustos que son más prominentes y la base es más chiquita. O sea que son como puntiagudos, ¿verdad? Hay otros bustos que son menos puntiagudos y la base más, la taza más ancha, ¿verdad? Eso también influye para las medidas de las tazas, ¿sí? Cuanto más chiquito es, le vamos a poner que menos centímetros. Sobre todo aquí, por ejemplo, aquí ponemos tres centímetros. Pero si yo tengo la taza más ancha, le voy a poner menos, le voy a poner dos. Si tengo la taza más chiquita, le voy a poner tres y medio, cuatro. ¿Se entiende? Entonces hacemos así. Hacemos el cuadrado. Esto ya lo sabemos, lo hemos hecho varias veces. Hacemos el cuadrado. Y hacemos todas las... Hacemos hasta aquí y le ponemos cuánto para... De un pecho al otro, ¿cuánto le ponemos? Uno y medio. Porque uno y medio y uno y medio son tres centímetros, ¿verdad? Bueno, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? A ver, sí. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Marco un centímetro, un centímetro, uno aquí y uno. Esta es la pinza, ¿verdad? Ok. Acá igual, un centímetro, uno para cada lado y uno. Perfecto. Perfecto. Acá tres centímetros, aquí en este costado bajo dos. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Subo dos. De aquí subo tres más. Y aquí, ¿qué es esto? El escote. ¿Qué lo voy a unir con qué? Con la pinza de arriba. Ahí va. De aquí subo dos centímetros y lo uno con la pinza. Esta es la sisa. Entramos un centímetro, medio centímetro y le hacemos, ¡uy! Y le hacemos, para que no esté recto, para que no moleste. De aquí bajamos dos centímetros y acá marcamos los tres centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a unir. Unimos estos dos con estos dos pasando por el centro. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho varias veces. Vale. Lo mismo hacemos acá abajo. Unimos los dos con el centro y con los otros dos. Y aquí, ¿qué hacemos? Unimos esto con los tres y con la pinza. Y acá hacemos lo mismo. ¿Vale? Listo. Ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir la copa inferior, que es la que me va a dar el ancho de la espalda, ¿verdad? Tengo seis centímetros, le pongo siete, ocho centímetros. Vamos a tener que recortar, pero es preferible recortar y no que nos quede más cortita. Si nos queda más cortita, bueno, no hay problema. Nunca hay problema. Entonces, vamos a marcar aquí. ¿Cuánto vamos a marcar? Ah, esto era lo que te quería decir. El control del busto es 120, ¿verdad? 120. Vamos a poner cuatro. Vamos a descontar los radios de mama y el centro del busto. ¿Sí? ¿Cuántos radios de mama voy a descontar? Cuatro, porque es uno, dos, para un busto. El centro, uno y medio, más uno y medio, son tres. Entonces, tengo dos radios de mama y dos radios de mama del otro pecho. Son cuatro radios de mama, más cuánto, más tres centímetros del centro. ¿Se entiende? Este es el centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al contorno de busto le vamos a descontar los cuatro radios de mama, que en este caso son 8, 4 por 8, 32, más los tres centímetros del centro de busto. ¿Sí? Y lo vamos a dividir por dos. ¿Por qué lo voy a dividir por dos? Porque va uno para el lado izquierdo y el otro para el lado derecho. ¿Verdad? Ok. ¿Esto me da cuánto? 42,5. En este caso. Entonces, ¿qué hago? Hago una línea con los 40, yo pongo 44. Siempre pongo un poco de más porque prefiero recortar que no. Ahora, cuando ya estás, que ya te has hecho varios, varias veces, ya le tienes la mano, ¿verdad? Entonces, hacemos, marcamos los 42, 43, 44 centímetros, y se me corrió la regla. Ok. Ahí va. Marco, pues, marco acá 5 centímetros para arriba, marco acá 8 centímetros, 7 centímetros, y lo uno. Este que es la espalda, este vendría siendo el costadillo, después viene la espalda. El costado es chiquitico. Uno. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? Y después todo es todo igual. Medimos el tirante para poner el tirante el largo que queramos y ya está. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a recortar. Ahí va. Te das cuenta que la espalda te está quedando mucho más grande. ¿Por qué? Porque el contorno de busto es grande, pero el radio de mama es chiquito. Bueno, es chiquito, ¿ves? Más chico. Ahí va. ¿Sí? Espero que le sirva a esta chica, que me preguntó, y me imagino que no debe ser la única, porque hay casos de estos. Vale. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a poner? Abre los gafetes o los ganchitos de atrás de la espalda, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Cortamos esto. ¿Sí? Lo recortamos, todo lo armamos, y le cosemos aquí. Va a ir la... el costadillo. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hemos hecho. Yo espero que... que esté... que le sirva a esta niña, a esta chica. Bueno, esto era lo que quería explicar. Cómo hacer cuando el radio de mama y el contorno de busto no coinciden. Será hasta la próxima. Gracias. Bota con la manito. Gracias. 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 Gracias.